Uh, al húmero. Vale. Creo que si me cayera un bicho de esos... Una señal. Perfecto, lo has armado pues. Nada, aquí hay gas, ¿eh? Puedes ir armado y con la linterna entera, de hecho. Aquí hay gas, ¿eh? O sea... Aquí ya no podemos pasar. En verdad sí que podemos. Calla, calla. Oh, oh, había un bicho ahí, vámonos, 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 vámonos. Eh, salta, salta. Salto yo. No, cucoo, me cago en la puta.